Cuando miro al cielo Siento que puedo imaginar Esos ojitos tiernos Y tu sonrisa al despertar Traerás la luz, la esperanza Y la alegría a mi hogar Aquí te espero, aquí te sueño Mientras preparo tu lugar Mi niño Jesús, pequeño Emanuel Eres la promesa de un Dios que es fiel Mi niño Jesús Que pronto vendrá A sanar corazones y al mundo Traer la paz Quiero contarte mil historias De tu mano caminar Aunque no es mucho lo que tengo Todo te quiero entregar Tu amor suavizará heridas Tu luz disipará el mal Tu voz proclamará grandezas Tu nombre a Dios nos llevará Mi niño Jesús, pequeño Emanuel Eres la promesa de un Dios que es fiel Mi niño Jesús Mi niño Jesús, que pronto vendrá A sanar corazones y al mundo Traeré la paz Traerás la paz Emanuel Dios con nosotros Eres la paz No te tardes No te tardes, quiero ver tu rostro Eres la paz La promesa que se vuelve vida Eres la paz Eres la paz Reinarás Reinarás, sanarás toda herida Eres la paz Reinarás, sanarás toda herida Para siempre Dios con nosotros Eres la paz No te tardes, quiero ver tu rostro Eres la paz La promesa que se vuelve vida Eres la paz Eres la paz Eres la paz Mi niño Jesús Pequeño Emanuel Eres la promesa de un Dios que es fiel Mi niño Jesús Que pronto vendrá A sanar corazones y al mundo Traer la paz Traerás la paz Vendrás y reinarás Emanuel A sanar corazones Ver a la paz